¡Gracias! 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 ¡Grain! Una cosa más. Rice ha enviado varios pelotones de choque a la ciudad vieja. Aunque solo llevan unas semanas, están causando muchos daños. Se dedican a asaltar y atemorizar a los supervivientes. Tienen órdenes concretas de Rice para actuar de manera brutal. A Rice le gusta hacerse notar. Cuentan con muchas defensas. Además de su base, están usando dos puestos para almacenar suministros. Por lo visto, ya tienen un buen botín. No me vendrían mal algunos suministros. Nos harías un gran favor. ¿Dónde están los puestos? Uno en un edificio de oficinas. El otro... Quizá me pase por ahí. ... 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 Gracias.